¿Quién te metió a la cárcel? ¿Fue la federación? ¿Fue el fútbol? Fidel Curin no es la madre Teresa de Calcuta. No. A ver, ten autocrítica, Fidel. Sí. ¿Qué es lo que tú hiciste mal en el fútbol para que te echaran de esa forma y para que te llevaran hasta la prisión? Irán Agorri te acusó de que tú lo habías amenazado de muerte. Sí, es lo que dice. ¿Y eso es verdad? ¿Cuál ves? Porque hay dos. ¿En México hay mucha corrupción en el fútbol? Demasiada. ¿Y si esto me va a traer a mí consecuencias? Pues órale. Yo tengo las pruebas. Te lo digo a ti de frente aquí, mírante a los ojos. El Veracruz tiene que regresar conmigo o sin mí, pero en primera. Siempre he dicho, la mentira dura hasta que la verdad florece.